Colombia, 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 participa, la urna extraeja. La urna de cristal se abre hoy para hablar sobre prevención ante fenómenos naturales. ¿Qué hacer antes, durante y después de inundaciones, tiempos secos, sismos, deslizamientos, incendios forestales, entre otros? Participe en www.urnadecristal.gov.co, a través de nuestra cuenta en Twitter, arroba urna cristal gov o a través de Facebook en Urna de Cristal. También lo puede hacer a través de nuestras líneas gratuitas nacionales 018-011-1945, 018-011-1946 y en Bogotá al 220-1808. La moderación de nuestra teleconferencia estará a cargo de nuestra directora, Clara Marcela Mejía. Clara Marcela, muy buenas noches. Buenas noches, André, buenas noches a todos ustedes. Muchas gracias por permanecer, por estar con nosotros en este espacio de participación ciudadana donde el gobierno nacional responde. En los últimos 40 años, Colombia ha tenido aproximadamente 150 desastres naturales, donde han perdido la vida también aproximadamente 32 mil personas. Y más de 12 millones de personas también han sido seriamente, se han visto seriamente afectadas por este tipo de tragedias. Por eso, cuando hablamos de fenómenos naturales, no estamos hablando solamente de un tema de actualidad, sino un tema que llega directamente a la vida cotidiana de los colombianos. Por eso, los invitados de esta noche tenemos a la viceministra del Medio Ambiente, la doctora Adriana Soto. Buenas noches, gracias por venir a Burna de Cristal. Muchas gracias por invitarme a este importante evento para poder divulgar a los colombianos los impactos de este fenómeno. Al doctor Carlos Iván Márquez, él es el director de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres. Bueno, buenas noches, muy contento porque hoy vamos a abordar una temática fundamental, el de la prevención. Casi siempre se habla de la atención, pero hoy hablar de ese tema es apasionantemente importante y más con estos invitados que tenemos vamos a hacer un trabajo muy, muy bueno para el país. Además, porque vamos a tener la oportunidad de hablar también precisamente del cambio que ha habido en Colombia en la mentalidad. Como usted dice, antes hablaba solamente de atención, de llegar a las emergencias, ahora hablamos de prevención y también del autocuidado y de eso ustedes nos hablarán más adelante. También tenemos en nuestro set virtual otro invitado, el doctor Ricardo Rosano, el director del IDEAM. Doctor Ricardo, buenas noches. Hola, Marcela, ¿cómo están? Muy buenas noches. Y esperando, como lo dices, con la expectativa grande de explicar muy bien, de manera muy clara lo que está sucediendo con la naturaleza. Y lo que está sucediendo con la naturaleza, en el pasado Acuerdo para la Prosperidad que se realizó hace dos semanas en Santa Marta, precisamente el presidente Juan Manuel Santos habló sobre el fenómeno del niño. Escuchémoslo. Infortunadamente, como IDEAM lo ha venido insinuando, las posibilidades de un niño se están aumentando. De manera que desde ahora, colombianos, desde ahora, por favor, como lo hemos dicho hace varios meses, además, comiencen a tomar medidas para guardar el agua, para prepararnos para un tiempo de sequía. Doctor Rosano, ¿cuáles fueron esas sugerencias, esas predicciones del IDEAM sobre el fenómeno del niño que llamó la atención del presidente y que el presidente, obviamente, llamó la atención de los colombianos? Bueno, Marcela, sí, efectivamente, como lo ha dicho el señor presidente, no solamente ahora, desde meses anteriores, desde apenas empezamos a ver la posibilidad de tener este tipo de eventos, ya el señor presidente nos está advirtiendo de esa posibilidad y es importante aclarar primero que el evento del niño tiene su nombre porque su principal impacto se presenta a final de año, en la época de Navidad. Pero desde el comienzo, desde ya, ya estamos teniendo reducción de lluvias, especialmente en lo que es la región andina, lo que vemos en color naranja, la andina, la región pacífica, lo mismo lo que es la región caribe, pero se comporta en la manera diferente en el sur, en lo que es departamentos con la Amazonía, Putumayo, etc., y en la orinoquía de manera neutral. A medida que pasan los meses, vamos a tener nuevamente lluvias, eso no quiere decir que no vamos a tener precipitaciones, especialmente en el mes de octubre, noviembre y parte de diciembre. Entonces, lo que está en color naranja, lo que es la región andina, caribe y pacífica, tendríamos un color azul, tendríamos un color neutral e importantísimo aprovechar estas lluvias para estos meses de octubre y noviembre, pensando en lo que ya sería el impacto más fuerte del fenómeno, como lo hemos dicho, que sería en diciembre, enero y febrero. ¿Para dónde? Para estas regiones, región andina, región caribe y región pacífica, donde se reduce considerablemente la cantidad de agua, la cantidad de lluvia, especialmente en estas regiones, reduciéndose también los niveles de los ríos, tanto la cuenca del Magdalena como el Cauca y también las cuencas del Caribe y las cuencas que están en la cuenca pacífica. Doctor Lozano, lo esperamos aquí para que nos acompañe en el set. Y como es un programa de participación ciudadana, ¿ustedes qué opinan si vamos con la primera pregunta de los colombianos en las calles? Mi nombre es Antonio Rojas. ¿Cómo está el gobierno preparándose para los incendios forestales ahora con el fenómeno del niño? Bueno, don Antonio está preguntando la preparación para los incendios forestales, viceministra. ¿Qué podríamos contarle a don Antonio? Bueno, primero a mí me gustaría, y por supuesto el doctor Ricardo Lozano me puede complementar al respecto, cuando hay fenómeno del niño se incrementa la susceptibilidad de la vegetación a la ocurrencia de incendios y a eso se le suma la vulnerabilidad que ya tienen los suelos o la vegetación por prácticas agrícolas inadecuadas o la vulnerabilidad que hay por fogatas que realizan los visitantes a los parques nacionales y que no tienen la precaución, digamos, de apagarlas adecuadamente, pues la ocurrencia de incendios sumado a este periodo de sequía intenso se incrementa. ¿Qué hemos hecho desde el Ministerio? Desde el Ministerio hemos lanzado hace cerca de un mes una comunicación a todas las corporaciones autónomas regionales con el objeto de que éstas activen su plan de contingencia contra incendios forestales. Este plan de contingencia se debe hacer en conjunto con otras autoridades locales. El doctor Carlos Iván seguramente nos va a dar un poco más de detalles de cómo operan estos planes de contingencia, pero lo que es importante es que ya mandamos las alertas a las corporaciones autónomas regionales que a su vez deben estar atentas a la información que emite el IDEAM sobre los puntos calientes que se activan con este fenómeno del niño en todo el territorio nacional. Es decir, cuando tenemos una probabilidad de ocurrencia de incendios, el IDEAM informa e inmediatamente las corporaciones autónomas regionales activan su plan de contingencia de manera que estemos previniendo el impacto del fenómeno del niño y por lo tanto su incidencia en una mayor ocurrencia de incendios forestales. Doctor Carlos Iván. Bueno, a mí me parece que esta es una pregunta que viene de la comunidad, de un representante de la comunidad y es fundamental cuando dice qué está haciendo el gobierno para enfrentar el fenómeno, o sea, es importante prepararnos. Pues nosotros tenemos como sistema un esquema de preparación para cualquier evento, para el caso actual de la temporada seca y del fenómeno del niño, como lo ha pronosticado el IDEAM, lo dividimos en cuatro fases. Y la primera fase es una fase de preparación que lo hacemos con base en el pronóstico que nos da el IDEAM. El IDEAM ha sacado un documento absolutamente técnico, importante por cada uno de los sectores. Sobre ese empezamos a trabajar todo el esquema de preparación y a cada sector le mandamos una comunicación de soporte. El sector energético, el de salud, de agricultura, de infraestructura, a los organismos operativos. El tema también tiene que ver con alistamiento. Y alistamiento es la segunda fase que se da ya en la parte operativa, que lo decía la señora viceministra. En ese sentido, hemos realizado algunas reuniones previas con la Comisión Nacional de Incendios Forestales, específicamente bajo ese sector, y donde dos sistemas, tanto el ambiental como el Sistema Nacional de Bomberos, entran a jugar un papel fundamental y que integran al resto de los organismos. Son alrededor de unos 300 mil voluntarios y miembros de las fuerzas militares y de policía listos para el tema de incendios forestales. Pero eso también da el esquema de alistamiento de los equipos. Esto hay que combatirlo por aire, por tierra. Entonces, eso se ha dado. De hecho, hoy ya se han registrado entre junio y la fecha más de 180 eventos grandes. ¿Y cómo ha funcionado? Y ha funcionado. Se han activado unos protocolos que existen y sobre ellos se han podido combatir y extinguir los incendios. Eso se ha dado en el día a día. No se nota de gran divulgación porque se actúa de manera rápida y urgente. Y una tercera etapa que es la etapa ya de la recuperación en el sentido de que hay que retornar a la parte de la normalidad. Sobre esa base es lo que nosotros como sistema estamos activando. Y algo importante, no solamente a nivel nacional, sino a nivel de departamento, los consejos departamentales y municipales están activando su plan de contingencias. La semana anterior hicimos una reunión en el eje cafetero con los 32 coordinadores y coordinadoras de los consejos departamentales de gestión de riesgo y los representantes de los consejos de ciudades capitales. Con el IDEAN estuvimos trabajando. Revisamos el plan de contingencia. Ese ya está actualizado y está en marcha. Entonces, sobre esa base es clave. Pero hay algo importante. No es solamente las instituciones. En eso estamos llamando la atención para que se involucre el sector privado, para que activen sus planes y la comunidad. La viceministra algo importante dijo en su intervención. La comunidad tiene que evitar las fogatas, tiene que evitar las quemas en estos momentos y por supuesto el manejo de basuras y demás que pueden generar incendios forestales. De ahí viene, y algo clave, que yo siempre me atrevo a decirlo, es que hay pirómanos. Hay que revisar donde hayan pirómanos. Esta es la temporada de los pirómanos. Esta es la temporada. Entonces hay que evitar que los pirómanos salgan a hacer sus fechorías, digo yo porque nos generan problemas, y hacer un trabajo previo ante las autoridades. Entre todos podemos hacer que esta temporada seca, que ya genera situaciones graves por la vegetación, salimos de la temporada de lluvias, donde entonces se deja una vegetación frondosa, amplia e importante. Entonces con cualquier situación que pueda generar un incendio se puede crecer. Lo clave es evitar y cuando esté, que nos cuenten a través de los organismos de socorro y los organismos que están en los municipios para actuar de manera rápida bajo los procedimientos que se han establecido para este caso. Doctor Closio, antes de ir con Andrea, que nos va a dar los teléfonos nuevamente y los mensajes en Twitter y en correo electrónico que han llegado, ¿cómo recogemos también esa sugerencia, solicitud que hizo el presidente a los colombianos, también el viceministra y el doctor Ricardo, frente al ahorro del agua? ¿Qué pasa y cómo podemos en esa cultura del autocuidado, la autopreservación, colaborar en ese sentido? Bueno, Marcela, importantísimo el mensaje del señor presidente, porque es recordándonos que no es la primera vez que sucede este tipo de eventos, que desafortunadamente se han venido repitiendo en los últimos años que tenemos en los últimos 50, por ejemplo, hemos tenido 20 fenómenos del niño y que además, y la niña, hemos tenido casi también 19 fenómenos de la niña, entonces el clima cambió, entonces nuestro territorio y el mensaje del señor presidente es tenemos que adaptarnos a esa nueva condición climática que tiene Colombia y que tienen los países tropicales, ya no tenemos las lluvias permanentes que teníamos, sino ahora tenemos precipitaciones extremas, entonces en periodos muy cortos tenemos grandes aguaceros, aguaceros muy fuertes, que destruyen infraestructura, que destruyen los cultivos y lo mismo eventos fuertes de sequía, grandes periodos secos que lo que viene igualmente, igual que los aguaceros, vienen a destruir los suelos, vienen a destruir las cuencas, entonces importantísimo el mensaje del señor presidente es eso, y es que tengamos conciencia sobre el agua y que conozcamos aún más el agua. El IDEAN ha hecho un esfuerzo muy grande de transmitirle al país ese conocimiento que tienen los científicos y traducir ese lenguaje a veces muy científico y a veces que no se entiende en conceptos muy claros y que la gente lo pueda adaptar y lo pueda ajustar a sus propias actividades. Entonces eso es como lo principal que se ha hecho en estos últimos años en Colombia por parte de la ciencia y obviamente por parte del Ministerio de Ambiente, y ahora el mensaje es ese, tengamos conciencia, usemos de manera eficiente el recurso hídrico, pensemos que es un recurso que se agota, que tenemos una amenaza en este instante, que nos está quitando la lluvia y que tenemos que reducir la demanda, la presión sobre las cuencas, la presión sobre el recurso porque la vamos a tener en menor proporción. Yo diría que, bueno, aparte del muy didáctico discurso que ha dado ahorita el director del IDEAN sobre la importancia de atender el llamado del presidente al ahorro del agua, lo que es también importante de este mensaje es que el país estuvo durante cerca de dos años, yo diría que en un periodo de abundancia excesiva de lluvias y puede que haya un exceso de optimismo con respecto a la cantidad de agua que tenemos, a la oferta del agua que tenemos precisamente por el fenómeno de la niña que acabamos de culminar, hace un par de meses acaba de culminar. Resulta que a pesar de haber tenido un exceso en las precipitaciones, precisamente como tenemos un grado avanzado de deterioro en las cuencas y de deterioro de ciertos ecosistemas y de suelos, esta lluvia no pudo ser retenida en la medida en que hubiéramos querido en los ecosistemas y cuencas principales abastezadoras del país. Por el contrario, el exceso de lluvias generó estragos, generó inundaciones y por lo tanto víctimas. De manera que tenemos unas cuencas que por su estado de deterioro no son capaces de recaudar y de guardar el agua en la medida en que quisiéramos para épocas de sequía, lo mismo pasa con los humedales que están bastante deteriorados y por lo tanto, frente a un fenómeno de sequía como el que ahora estamos enfrentando con una probabilidad bastante alta, doctor Ricardo, ¿de cuánto? El 80%. De cerca del 80%, tenemos que ser muy cuidadosos con este recurso para poder no tener problemas de desastecimiento para consumo humano, pero también para la agricultura y el sector energético. Viceministra, resulta que el doctor Carlos Ión Márquez tiene para más adelante del programa una sorpresa para recordarle constantemente a los colombianos lo que tienen que hacer con el agua, porque tenemos muchas preguntas que nos están llegando a nuestras redes sociales. Andrea, precisamente sobre el tema. Así es, Clara, Marcela, tenemos muchas preguntas a través de nuestras redes sociales, pero también queremos recordarle a todos nuestros televidentes que se pueden comunicar con nosotros en vivo a través de las líneas gratuitas nacionales 018-011-1945, 018-011-1946 en Bogotá al 220-1808 y, por supuesto, como usted lo decía, a través de Twitter en arroba urna cristal.gov, en www.urnadecristal.gov.co y en Facebook en Urna de Cristal. Bueno, si quiere, empezamos con una pregunta que nos llegó a nuestra página web, la envía Natalia Rojas desde Bogotá. Ella nos dice, ¿por qué las temporadas ahora son tan intensas? ¿Tiene que ver algo con el calentamiento global? Viceministra, usted es experta en adaptación al cambio global, o sea que yo creo que esta pregunta, usted comienza y los compañeros de CED la apoyan. Claro. Muchísimas gracias. Bueno, yo creo que antes de hablar de adaptación, yo sí le pasaría la palabra al experto en por qué se está generando este fenómeno de cambio climático, por qué tenemos una mayor intensidad y frecuencia de eventos climáticos en el territorio nacional y posteriormente yo retomo la palabra y hablo de adaptación. Bueno, Marcela, yo creo que podríamos comenzar diciendo que para que la vida se pueda desarrollar en el planeta, pues existe un efecto que se llama el invernadero, el efecto invernadero como lo tenemos ahora en el estudio que nos estamos asando, lo mismo sucede en la tierra para que tenga una temperatura óptima, pues y la vida se pueda desarrollar, pues existen unos gases que se llaman gases de efecto invernadero, resulta que hemos emitido en mayor cantidad esa concentración de esos gases, porque hemos quemado combustibles, porque se ha deteriorado la tierra, cuando la naturaleza se destruye, pues ella también se transforma en gases y obviamente se han venido calentando, esos gases que generan ese calentamiento han venido aumentando la temperatura y hemos venido calentándonos todos, no solamente en Colombia, sino en el mundo entero, tenemos una tasa de 0.2 grados centígrados cada 10 años de calentamiento y eso sucede también en un efecto en los glaciares, en el océano, también se está calentando esa tasa, entonces ese calentamiento está sucediendo, pero además no solamente es el aumento de la temperatura, sino que está haciendo que cambien las nubes, que la fuerza de los vientos cambie, que cambien los fenómenos de los océanos y que obviamente se modifique nuestra condición tropical, se modifique a pasar a condiciones extremas, entonces eso es lo que ha venido sucediendo y efectivamente la comunidad global internacional científica ya comprobó y ya lo dijo, efectivamente uno de los efectos de cambio climático ha sido el aumento de estos eventos regionales que sucedían de manera esporádica, ahora van a ser más intensos y más periódicos con mayor frecuencia y eso es lo que le ha venido pasando a Colombia. O sea que la respuesta para Natalia es sí, porque tiene que ver, mucho que ver con el calentamiento global. Yo diría que está totalmente relacionado con el calentamiento global, de hecho doctor Lozano, en los últimos 10 años hemos tenido eventos climáticos extremos, los fenómenos del niño y de la niña casi sin tregua. Sin tener un año normal. Sin tener un año normal. De manera que el país tiene que entender que el cambio climático está en el territorio nacional, a pesar de que solo aportamos el 0.3% de las emisiones que generan este fenómeno, si somos el tercer país más vulnerable a eventos climáticos y por lo tanto una mayor intensidad y frecuencia de fenómenos climáticos en nuestro territorio nos obliga a pensar en adaptación. Bueno, eso cuando se trae al escenario propio del país se nota en los efectos que se dan ante las emergencias. Y la pregunta es clave, si a través de esta llegada del cambio climático afecta las temporadas normales que se traían por ser un país de trópico, como la idea lo ha manifestado siempre, este es un país que llueve y no llueve. Y que de acuerdo a la altura se tienen las diferentes temperaturas climatológicas del país. Pero ¿qué se ha visto? Por ejemplo, que en zonas como en la costa en los últimos años se presenten demasiados vendavales, que se presenten, por ejemplo, granizadas en ciudades donde jamás se pensaba que podía caer una granizada. Que la erosión costera ya es una realidad. Uno ya mira toda la costa atlántica y pacífica y ya está el consumo muy alto. El tema de los glaciales es otro de los temas claves. ¿Eso a qué lleva? Para que los señores alcaldes, gobernadores y los sectores dentro de la planificación, dentro del esquema que se tiene que dar en la gestión de riesgo, se tengan en cuenta esas variables. Y sobre eso se plantee, uno, el ordenamiento territorial, que es clave. El tema de la prevención no es únicamente el esquema de irnos hacia la comunidad, sino el esquema legal que deben tener los administradores locales e incluyen en su plan de ordenamiento, en su plan de desarrollo. Pero por otro lado, a los organismos técnicos y operativos tener en cuenta esas posibilidades para que junto con la comunidad, los planes de emergencia y contingencias, se enfoquen a ellos. Es decir, ya las estructuras de las viviendas tienen que ser de otra manera, más aseguradas por el tema de vendevales y demás. Y bajo ese mismo esquema, los planes de contingencia de los organismos que hacen parte del sistema, pues nos metamos en esa línea. Lo que quiere decir que la pregunta que plantean sobre si eso lo ha grabado, sí, es evidente. Y de eso tiene que ver con la frase que la viceministra plantea, adaptarnos. Y adaptarnos se llama es conocer. Un tema que se metió en la nueva ley, conocimiento. No estamos hablando de conocimiento. Por primera vez en Colombia se habla de conocimiento del riesgo, traído de la ANAGES que ha hecho el señor presidente de la República. El presidente tuvo una charla hace unos años con alguien que hablaba bastante del tema del cambio climático, con Al Gore. y bajo el esquema que le hizo de comparación... Algo que le dio el premio Nobel. Claro. Y tuvo el chance de hablar el presidente de la República con Al Gore y le explicó de una manera muy práctica lo que es el cambio climático. Y ya llegó. El respecto del cambio. Y sobre esa base es que la ley tiene que ver con conocimiento, con reducción, pero el conocimiento tiene que ver bajo el esquema de adaptarnos. Y a eso es que tenemos que plantearnos que me parece muy importante que lo haya tocado, señora viceministra, en el respecto. Bueno, vamos a adaptarnos también al programa, que es un programa de participación ciudadana. Y para seguir aquí conversando, vamos a darle el saludo a doña Nidia Luque desde Funza. Buenas noches. Buenas noches. Muchas gracias. Mira, es que quería felicitar al doctor Márquez. Yo soy, pues, fiel televidente de ustedes, ¿no? y soy ama de casa y quería felicitarlo por la labor que está haciendo, pues, en prevención. Siempre está como en todas partes. Siempre está como informando a los pueblos, a los municipios, a los alcaldes. Yo soy un ama de casa, pero me parece muy, pues, muy agradecida por la labor que él está haciendo. No era más. Pues, doña Nidia, muchas gracias. Era mucho. Es una forma de estimular también el trabajo que está haciendo el gobierno nacional en el tema de la prevención. Doctor Carlos Iván. No, pues, para mí, escuchar a doña Nidia, que es una ama de casa y que primero, pues, lo que hacemos, lo hacemos con todo el gusto. Estamos cumpliendo con la tarea que se ha emprendido desde el gobierno nacional, el presidente Santos, día y noche, en contacto con nosotros para este tema, con todo el equipo, y saber que esta información le llega a ustedes desde los hogares, para nosotros llena de mucha satisfacción. Y téngalo por seguro que seguimos trabajándole fuertemente y más cuando usted por lo menos lo reconoce en ese sentido. Muchas gracias, doña Nidia, muy querida, por esas palabras. Doctor Ricardo, usted va a complementar algo ahora antes de ir con la próxima pregunta. Sí, Marcela, no, era sencillamente resaltar algo importantísimo y es que sobre el tema de adaptación, en el mundo entero se está hablando de adaptación y los países están haciendo esfuerzos grandes para adaptarse, pero en Colombia creo que tenemos grandes lecciones aprendidas sobre cómo hacerlo, ¿no? Nosotros hemos venido haciéndolo desde años anteriores, casi 10 años, ¿no? y se ministra 12 años implementando medidas de adaptación al cambio climático, pero desafortunadamente debido a la presencia de eventos extremos climáticos, está haciendo que proyectos que se hacían a largo plazo, ¿no? importantísimo para la planificación, sí, nos toque hacer proyectos ya de corto plazo, proyectos de reducción de riesgo de manera inmediata, es un mensaje importante y es que estamos integrando el Sistema Nacional de Prevención y Atención de Desastres con el Sistema Nacional Ambiental, con el Sistema Nacional Científico de Ciencia y Tecnología, con el desarrollo del país, los grupos económicos, los sectores económicos, los municipios, corporaciones, gobernaciones, etcétera, todo el mundo está participando en este proceso porque las pérdidas van a seguir aumentando si no tomamos las medidas de precaución desde ahora, desde ahora, entonces importante esa integración, no se está viendo en otros países, en Colombia se está viendo de manera permanente y yo creo que es el reto más importante que tenemos. Sí, bueno, yo quisiera complementar diciendo que tal vez una de las medidas más efectivas de adaptación, es decir, de reducción de vulnerabilidad frente a una amenaza que ya es casi constante en nuestro territorio, que es el cambio climático, es una adecuada gestión ambiental del territorio. El doctor Carlos Iván lo mencionaba, también el doctor Ricardo Lozano, si empezamos a incorporar variables o determinantes ambientales en los procesos de ordenamiento territorial, vamos con seguridad a tener unos ecosistemas, unos ríos, unos humedales, unos sistemas naturales que están en mejor capacidad de resistir el impacto, la amenaza del cambio climático y por lo tanto seguir generando estos bienes y servicios que nos dan unos ecosistemas saludables. En otras palabras, por ejemplo, los humedales, los humedales muchas veces son despreciados porque no son particularmente atractivos, aparte por supuesto de su fauna digamos asociada, pero los humedales juegan una función importantísima, doctor Lozano, y usted ha sido muy importante también en explicar un poco la función de estos ecosistemas y es de retención de agua cuando hay excesos, es decir, durante el fenómeno de la niña estos humedales si están funcionando adecuadamente recogen el agua y en época de sequía lo liberan de manera paulatina y adecuada para que los suelos puedan funcionar adecuadamente. Entonces, unos humedales funcionando correctamente, unos ecosistemas saludables le ahorran en últimas muchísimo dinero a la nación y por lo tanto a los colombianos en desastres asociados a inundación o a sequía. Desde Manizales nos acompaña el señor Reinaldo Lotero. Reinaldo, bienvenido a Urna de Cristal. Buenas noches. Buenas noches, señores, para todos ustedes. Me inquietud es la siguiente que lo oigo en estas cuestiones de los cambios climáticos de la IDEAM, bueno, de todos los participantes ahí en la mesa. Entre ellos, como primero y antes que se olvide por qué no se ejerce o hay sanciones bien fuertes para aquellos campesinos y los tirómanos que verdaderamente producen estos incendios. El campesino es por ahorrarse unos guarnalitos ahí que hace sus quemas y no vende que esto se puede ser extensivo como se ha oído en un tiempo anterior de 20 mil, 30 mil hectáreas. Eso es algo asombroso, mejor dicho, cómo se pierde la naturaleza. Realmente, en esto no se oye como una política sancionatoria pues para todas estas personas tanto a nivel nacional, departamental, municipal, local. No se oye nada por este lado. Bien, pasemos al otro punto que sería que también que también oigo a pesar de que existe, digamos, muchos ganaderos que tienen sus estanques o estanques para el ganado abrevadero, por qué no realmente incrementar estas cuestiones tanto desde las partes del páramo hacia abajo haciendo unas buenas estanquillas y eso nos ayudaría, nos ayudaría a reducir ese consumo tan tremendo para posteriormente que no se tengamos unas fuertes sequías. Yo creo que una buena prevención en todas estas situaciones nos llevará a amortiguar, a paliar todo este sistema así que se nos puede presentar. Si esto se fuera haciendo desde ya yo diría que no se verían en los campesinos las fincas como ve uno realmente en polvareda como se dice sin con qué poder sostener una cosecha se les mueren las cosechas entonces si se hubieran previsto con algún tanquecito hacen riego con con esta bomba de mano lo que sea como lo hacen los los campesinos de la papa que al fumigar así están a la vez rociando las plantas entonces yo diría que sería una buena prevención una buena medida que ustedes podían a través del programa expandir para que todo se ponga realmente en la obra no reinaldo muchas gracias y usted ha logrado dos cosas con su llamada que es lo que pretende urna de cristal primero plantear su inquietud y segundo también dar sus sugerencias y sus comentarios planteemos entonces al doctor Carlos Iván la primera la de sanciones a los pirómanos bueno al principio estuvimos hablando del tema preventivo y algo que tiene que ver la comunidad es denunciar rápidamente a las personas que no tienen escrúpulos para generar incendios forestales los famosos pirómanos por supuesto las autoridades están alertadas y le hemos pedido sobre todo a las autoridades de policía que estemos atentos para que cuando haya una denuncia ellos se actúe de manera urgente para primero para generar ya evitar ese riesgo porque ya se convierte en la persona que es riesgo para la humanidad para detenerla y tomar y hacer el proceso a que sea la denuncia la denuncia es fundamental y detectarlo pero por otro lado también tenemos que jugarle un papel muy importante a un Reinaldo que es la convicción la convicción y el trabajo comunitario por eso estamos hablando de de generar esquemas de capacitación de expresarle a la misma comunidad empezando por los niños que una temporada seca no es el momento oportuno para que por ahorrarse unos pesos como usted lo dice o algunos creen que por quemarse genera mejor abono o sea quitar todas esas costumbres todos esos paradigmas y es decirles entre más hagamos prevención generemos esquemas que nos van a beneficiar y evitamos poner en riesgo a la comunidad y en otro lado hay guardianes la comunidad puede generar también guardianes por ejemplo en Caldas en su departamento existe un programa muy lindo que se llama guardianes de la ladera que son mujeres cabeza de hogar que cuidan la ladera deslizamiento y demás pero también de cualquier tema como inundaciones yo estuve hace dos días de manizales y el alcalde me explicaba eso se mantiene eso también lo estamos trasladando para que en todo el país la comunidad cuando nosotros decimos que la comunidad sea parte del proceso como sujeto y no como objeto es decir que la comunidad participe con nosotros en el tema preventivo actuando no que a ellos hay que tenerlos como parada la información sino actuando y actuando es generar esos esquemas pero es válida su anotación su recomendación que se convierte también como un esquema para llevarle esa recomendación al ministerio de agricultura para los esquemas que tienen que ver con el manejo de las aguas de riegos pero el doctor Lozano tiene algo muy importante para ampliar no Carlos Iván sencillamente decir que don Reinaldo es precisamente un gran multiplicador de lo que se debe hacer en adaptación exactamente eso es lo que él nos está contando eso es adaptación no estamos hablando de algo diferente sino de aprovechar el conocimiento tradicional indígena campesino de lo realmente que es lo que tenemos que hacer para conservar la humedad en nuestros territorios nuestros amigos campesinos conocen muy bien y amigos indígenas conocen muy bien que hacer en estos periodos pero también ellos están viniendo están implementando hoy día nuevas acciones relacionadas con la conservación de las cuencas con evitar y conservar los bosques inclusive don Reinaldo dijo algo interesante y es el tema del ganado el principal problema del ganado es la pérdida de humedad precisamente en estas zonas que hemos visto donde el ganado es altamente afectado es precisamente porque no hay árboles no hay sombra no hay un bosque que haga que se conserve esa humedad y que se conserve una temperatura óptima precisamente para que el ganado no se estrese entonces hoy día el sector ganadero ha venido implementando ya acciones también precisamente para reducir estos efectos relacionados con el clima porque se ha venido dando cuenta que está relacionado directamente con estas actividades que anteriormente se hacían hace muchos años y que ya hoy día estamos cambiando en Colombia y estamos modificando nuestros hábitos y estamos teniendo en cuenta la información del instituto nosotros hemos multiplicado cantidad de visitas de personas que nos preguntan y que están optimizando esa información y la están usando y están modificando ese comportamiento bien yo quisiera retomar también lo que dice el doctor Lozano pero también lo que dice don Reinaldo yo diría que en el corto plazo por supuesto se trata de tomar las medidas necesarias para que no haya desabastecimiento de agua con estanques para mitigar lo más que se pueda el impacto de este fenómeno pensando en el mediano y en el largo plazo yo diría que lo que hay que hacer es cambiar de manera radical las prácticas que de alguna manera no son sostenibles es decir la quema de suelos es realmente una práctica que tenemos que erradicar de alguna manera de nuestro de nuestras de nuestro digamos modo de proceder en la actividad agrícola y pecuaria el doctor Lozano y también don Reinaldo hacían referencia a la ganadería y precisamente una de las recomendaciones que hace el IDEAM dentro de su reporte sobre el fenómeno del niño dice que hay que prestar especial consideración a las actividades pecuarias en las regiones Caribe y Andina que es justamente en donde tenemos los suelos con mayor nivel de degradación y deterioro y donde además los ganaderos los pequeños ganaderos se han dado cuenta del impacto que tiene el fenómeno del niño en su ganadería de hecho son de los más afectados el Ministerio de Ambiente en conjunto con el Ministerio de Agricultura y con el apoyo del Banco Mundial de CIPAF y de FEDEGAN han establecido unos pilotos en todo el país incluyendo en la región Caribe para adoptar un sistema distinto de producción pecuaria de ganadería que son los sistemas silvopastorilis que permiten recuperar los suelos generar mayor humedad en los suelos y sobre todo frenar ese proceso de deforestación que de alguna manera está llevando a que haya una mayor pérdida de producción en carne y en leche tenemos también desde las redes sociales colombianos que quieren participar Andrea así es Clara Marcela tenemos preguntas a través de www.urnadecristal.com como esta desde Bogotá de Jason Peña Lemus que nos dice Bogotá está preparada para la posibilidad de un terremoto se ha podido ver los desastres que ha generado el río Bogotá por la mala gestión de las entidades responsables ¿cuáles son las medidas que está tomando el gobierno nacional? Nuestro tema de esta noche es prevención ante fenómenos naturales ya hablamos del fenómeno del niño ahorita nuevamente volveremos otra vez sobre el tema pero en el caso de los terremotos vemos la situación de Irán doctor Carlos Iván que le podemos responder entonces la prevención en el caso específico de Bogotá bueno Bogotá ha estado trabajando en las famosas jugadas maestras que tiene que ver con como una ABC para actuar frente a la amenaza sísmica que tiene la capital de hecho Bogotá ha realizado ya varios simulacros en el tema que tiene que darse por una posibilidad de un terremoto el año pasado el año pasado se hizo una evacuación acá en Bogotá en el mes de octubre y que fue réplica para todo el país 14 ciudades se unieron a ese esquema y que cada entidad cronometró sus tiempos exacto ya hay un plan de evacuación se está trabajando con el FOPADE permanentemente se cruza la información con la parte técnica que da el servicio geológico del país está con el sistema planteado esto no hay que pararlo y bajo ese parámetro se está desarrollando este año en octubre vamos a hacer el quinto simulacro de Bogotá el segundo a nivel nacional pero tiene que ver con ese esquema y me parece que cuando se habla de amenazas de origen natural no es únicamente hablar solamente de lluvias y de huracanes sino también Colombia es un país que tiene una amenaza muy alta por la parte sísmica y está concentrado en ciudades como Bogotá y las demás que están en las cordilleras importante pero es un tema que no se para se está trabajando efectivamente bajo ese esquema algo le leí que colocaba como ejemplo el río Bogotá el río Bogotá ya tiene un proyecto que el presidente lo anunció en el mes de diciembre bajo el esquema de intervenir el río Bogotá y el río Bogotá por primera vez en la historia nosotros desde el sistema nacional le hicimos todo un trabajo de evacuación de sedimentos y materiales para que para la temporada que llegó en diciembre no se hubiera presentado las afectaciones pasadas 450 mil toneladas de sedimentos le sacamos a río Bogotá y alrededor de 80 mil toneladas de basura que se sacaron bajo ese esquema eso tenía río Bogotá y eso no ha caído solo alguien lo ha metido entonces hemos dicho que la comunidad tiene que jugar ya no generar esos esquemas los industriales pero en eso está trabajando fuertemente bueno hablando de simulacros es bueno que ahora nos comenten también sobre la temporada de huracanes que está prevista para el segundo semestre pero primero vamos a tener la llamada del señor Gilberto Pamplona en Samaná Caldas don Gilberto buenas noches muy buenas noches bienvenido gracias felicitarlo soy un fiel televidente de este espacio de urna de cristal y quisiera pues como primera medida decirle que soy fundador del cuerpo bomberos de Samaná Caldas muy preocupado con la ola de sequía que vivimos en el municipio algunas veredas pues se quedaron sin agua y pues quisiera con este tema que ustedes están tocando que nos parece muy importante que también esté la viceministra ahí para que nos dé alguna respuesta con respecto a el parque Selva de Florencia nosotros tenemos un parque declarado como el parque Selva de Florencia y algunos terrenos aledaños a este parque pues son prácticamente montaña pero el estado no ha hecho absolutamente nada por adquirir estos predios pues que nos van a servir como pulmón del mundo el segundo punto pues con respecto a lo que le decía de bomberos es muy preocupante porque ya se nos han presentado incendios en este municipio y lamentablemente estas entidades no cuentan con qué trabajar no tienen las herramientas los elementos disponibles para enfrentar un incendio de grandes magnitudes en Samaná existe Miel 1 que tiene grandes montañas también que le aportan a esa represa igualmente pues hay entidades que que tienen montañas que le aportan el agua al municipio pero la realidad un cuerpo de bomberos con los escasos recursos con que cuenta no tiene con qué enfrentar un incendio de grandes magnitudes entonces para la viceministra si es tan amable pues la preguntica de lo lo que le comentaba de los previos aledaños al parque selva de florencia y para el de prevención pues también con respecto a lo de bomberos qué podría hacer el gobierno para canalizar los recursos a estas entidades muchas gracias muchas gracias a usted don Gilberto viceministra bueno desafortunadamente no conozco digamos el caso del parque selva de florencia que menciona usted en todo caso si le puedo mencionar que por ley los municipios tienen la obligación de invertir el 1% en la protección de cuencas y de reservas digamos forestales bosques que de alguna manera protejan estas cuencas de manera que los recursos del municipio si hay alguna cuenca importante alrededor del parque selva yo asumo que es una reserva de la sociedad civil podrían podrían salir de allí y por supuesto toda la inversión que se puede hacer en la conservación de este bien que de alguna manera presta ese servicio que presta un bosque natural para la estabilidad de los suelos y para la regulación hídrica es una magnífica inversión doctor bueno comandante decirle que bueno en Samaná es una zona que por estar ubicada a esa altura y es una susceptible de incendios forestales hay que tener en cuenta varios aspectos yo le voy a contestar en dos partes una en la parte operativa ustedes solo no pueden casi ningún cuerpo bombero puede actuar pero si tienen los protocolos para que soporte con el departamento inclusive por la nación ese protocolo el cuerpo de bomberos lo hizo llegar a través del capital Miranda a todos los comandantes y es cómo activarnos y cómo requerir soporte en estos momentos ahora el tema que usted toca en estos momentos los bomberos desde el año anterior hemos estado revisando con el señor presidente con el ministerio del interior cómo se cambia la dinámica de los bomberos en el país y ya hay un proyecto de ley que está listo para sanción presidencial ese proyecto de ley dio tránsito en el congreso por supuesto ya ha tenido varios debates y demás y ese va a generar como una posibilidad de fortalecimiento del sistema a través de los impuestos que se aprueban dentro de la ley el cuerpo de bomberos va a recibir aproximadamente cada año 50 mil millones de pesos la mitad por Fasecolde la mitad por el ministerio y que serán parte de un plan de acción que debe realizar el sistema nacional de bomberos eso ya es una realidad hace dos años o un poco más no tenían esas posibilidades este año o en este periodo el gobierno nacional ha generado aspectos fundamentales en el tema que tiene que ver con los organismos operativos en el país ley para creación del subsistema de voluntariado que entró a regir a partir de enero de este año ley del sistema nacional de gestión de riesgo a partir de abril de este año el 24 de abril la ley de bomberos que le va a dar este soporte lo que quiere decir que se está generando un proceso para el fortalecimiento real y eso es el patrimonio que está dejando el presidente santos en este momento al país bajo esos esquemas va a cambiar el panorama pero actualmente lo que sí queremos decirles es que cualquier evento que se presente en su municipio lo complementamos con el departamento y la nación está activado todo el esquema lo importante es que manejemos esa coordinación de manera oportuna bueno si quieren vamos a hablar un poco de la prevención de la temporada de huracanes vamos con la sorpresa que nos tiene el doctor Carlos Iván y tenemos dos llamadas también antes de terminar nuestro programa porque como ustedes saben el tiempo de televisión es corto ya nos quedan solamente 10 minutos hablemos de la temporada de huracanes bueno Marcela gracias pero me gustaría antes de hablar rápidamente de huracanes hablar del concepto de riesgo que se nos ha olvidado muy rápido decirlo y es que el riesgo es la probabilidad que suceda un evento positivo o negativo eso es fundamental decirlo que Colombia ha aprendido a vivir en el riesgo que hemos aprendido a vivir en el riesgo es fundamental es una de las lecciones aprendidas que nos ha dado estos eventos climáticos maravilloso los sectores económicos hoy día están teniendo en cuenta el factor de riesgo para las inversiones para sus inversiones financieras inclusive para la reducción de sus inversiones entonces es fundamental eso se ha aprendido en todo en todo sector con el que nosotros estamos hablando permanente nos vienen diciendo excelente que nos adviertan excelente que nos conviertan cuenten las alertas con anticipación precisamente para reducir y para tener un desarrollo eficiente en nuestro territorio y en cuanto a los huracanes pues hablemos de riesgo de huracanes precisamente entonces el riesgo igual a la amenaza por la vulnerabilidad la amenaza es la probabilidad de que sucedan los huracanes en cuanto a esa amenaza resulta que cuando tenemos fenómeno del niño las aguas del pacífico se calientan las aguas del caribe del atlántico se enfrían y se reduce la posibilidad de tener huracanes la amenaza de huracanes se reduce no todo es malo con el fenómeno del niño entonces hemos tenido pocas tormentas tropicales pocos ciclones tropicales que afortunadamente no nos afectaba a nosotros el 30 de noviembre termina la temporada pero vamos a tener huracanes de todas maneras es fundamental entender que si vivimos en un riesgo que estamos en el caribe que no solamente sucede en colombia que sucede en toda la región caribe que sucede en el atlántico y que es por una parte el ciclo de la tierra pero ese ciclo también y hablando de prevención hace poco en san andrés hubo una jornada bastante interesante con que resultados hemos institucionalizado unos simulacros en la temporada pre huracanes tanto en san andrés providencia y santa catalina ya hicimos el de este año fue una jornada importantísima porque evacuamos a más de 8500 personas que son las que están en las zonas de riesgo como dice el doctor Lozano en san andrés ya instalamos unos sistemas de alarmas no habían en san andrés ya instalamos comunicaciones que tampoco existían no habían sistemas de alarma de comunicaciones en san andrés en estos dos años o en este año y medio hemos estado trabajando muy de la mano con el IDEAN y todos los organismos operativos con las autoridades de la isla y se ha hecho ese trabajo se ha trabajado también para tener puntos de encuentro se ha involucrado el sector comercial con el ministerio de industria y comercio hemos estado trabajando o sea todos los sectores involucrados y ahora vamos a ampliarnos esta semana vamos a hacer un simulacro en Aguajira también porque la zona de influencia es toda la parte del Caribe y bajo ese esquema hemos ido desarrollando un trabajo importante hay un sistema de alerta temprana también montado desde el IDEAN que se soportan también en las regiones el de Aguajira es importantísimo porque le hace seguimiento a Ernesto y a los que han estado llegando y a Marcela y hemos hecho también avances también para cualquier reporte posibilidades de marejadas de fuertes vientos lo hemos hecho llegar a cada uno de los puntos hasta los callos más alejados lo hemos hecho de trabajo eso ha sido clave ahí tenemos la página del IDEAN permanentemente o sea siempre he manifestado que en Colombia tener entidades como el IDEAN o el Servicio Geológico para nosotros como sistema es valioso no hay otra posibilidad de uno manejar esquemas de prevención si no tuviéramos el IDEAN dándonos estos reportes que son a diarios y son soportes técnicos operativos oportunos de mucha credibilidad nada que tengamos que irnos a consultar a la NOVA por supuesto yo la consulto también pero la NOVA nuestra nacional es absolutamente competente de verdad que para nosotros es una fortaleza muy importante tenerlo en el sistema bueno doctor que los ciudadanos imprimirse entonces en una de cristales vamos a presentar usted lo presenta doctor que los ciudadanos cuéntale a los colombianos que les vamos a mostrar bueno le vamos a mostrar una campaña muy bonita que tiene que ver con el tiempo seco nació el de la idea de hacer una campaña rápida fue el del presidente en un acuerdo para la prosperidad que hagan alguna acción para llamar a los colombianos para generar todo un plan de unirse al ciclo de la vida que es el del agua entonces bajo este esquema creamos este mensaje que se llegó el tiempo seco únete al ciclo de la vida y para variar es un ABC que hacer antes durante y después y estos son tres pasos que a la comunidad le estamos haciendo llegar a través de unos esquemas de televisión y de radio y en estos esquemas lo importante es tener las reservas de agua y involucramos un esquema importante acá que es para los seres humanos para los animales y las plantas está enfocado en ese esquema algo que nos reconoció esta organización internacional de protección de los animales es que en Colombia estamos incluyendo en el tema preventivo a los animales porque a veces pensábamos que solamente son los seres humanos los animalitos requieren eso el otro es el también de la salud no exponerse a los rayos porque el idea antes nos ha hecho que los rayos ultravioleta también se concentran mucho más en esta temporada y avisarle oportunamente a las autoridades de los posibles inicios de los incendios forestales y un tercero es ser solidario en la recuperación cuando hay que recuperarse también hay que revisar que quien tenga agua puede transferirle a otra comunidad a otra familia algo muy copiado de los japoneses el japonés cuando se requiere agua no compra todo el agua sino compra su botella para que los demás puedan comprar la segunda acá si uno tiene plata entonces quiere comprar todo para entonces estamos creando esa conciencia y también en ese plan de recuperación es acatar las recomendaciones de los organismos operativos y del sistema sobre eso pues tenemos una algo importante para mostrarles que es el producto un trabajo que se ha dado y que queremos ya echarlo a andar a partir de este momento echamoslo a andar entonces ahí está cuando ahorras agua la podrás utilizar dejando todo limpio sin ninguna enfermedad también podrás sembrar energía general cuidar el medio ambiente de un diseño forestal ahorra, almacena y cuida es tiempo de sequía únete al ciclo de la vida unámonos al ciclo de la vida entonces es el mensaje don Carlos Cantor usted nos llama desde Bogotá bienvenido es nuestra última llamada en una de cristal esta noche muchísimas gracias muy buenas noches un saludo muy especial a la mesa de trabajo bueno el tema es muy simple resulta que buena parte del daño climático es el tema del consumo de petróleo en gasolina ¿por qué no se crean políticas reales verdaderas ciertas en el uso en las ciudades de vehículos con motores eléctricos y vehículos con motores propulsados por aire comprimido este último es un desarrollo francés que data de finales de la década del 90 y que la única empresa en el mundo que le tomó atenta nota fue Tata Motor esta empresa la presentó en el año 2003 a toda la industria automotriz del mundo y la boicatera la sabotearon de una porque sabemos y entendemos todo el poder que tiene el mundo petrolero pero aquí prima es la vida aquí prima es un país como tan hermoso como el nuestro con una gran cantidad de biodiversidad que realmente se ve atentado por el tema del cambio climático como le digo la idea sería hacerlo a nivel urbano y además de eso el uso de las bicicletas de una manera más extendida apoyar a las personas apoyar a las comunidades para que utilicen la bicicleta y dejemos de contaminar tanto el ambiente en las ciudades obviamente lo que es transporte público de buses extras milenio cosas de ellas pues estarán en el proceso ¿verdad? porque sea ciencia cierta que en Cali por ejemplo se está desarrollando un bus eléctrico y a FIT una universidad en Medellín pues tiene toda una carrera dedicada al tema de los vehículos eléctricos es una realidad no es una cosa de escabellar de la locura es una realidad en ese sentido un llamado muy grande al Estado colombiano para que se lo tome en serio y podamos desde las ciudades ayudar al tema de la contaminación muchísimas gracias muchas gracias a usted don Carlos y aprovechamos su llamada su opinión su sugerencia para darle entonces cierre al programa doctor Ricardo bueno Marcela muchísimas gracias bueno decir que nosotros desde a nivel nacional de entidades a nivel nacional no podemos solos para reducir la vulnerabilidad se necesita el compromiso de las autoridades locales del compromiso de las autoridades que implementan este tipo de directrices o este tipo de acciones que se diseñan a nivel nacional allí está el principal reto los riesgos suceden es en la esquina de nuestra casa entonces por eso es tan importante que nosotros mismos en nuestra casa en nuestras familias los niños nos enseñan aprovechemos el conocimiento que tienen los niños la nueva generación frente a la reducción del riesgo frente a la razón de la vulnerabilidad el clima es cosa seria eso lo venimos repitiendo permanentemente y creo que hemos aprendido de ello por lo tanto el mensaje es ese es que continuemos trabajando en el país frente a la reducción de este riesgo como ha dicho la viceministra conservando nuestro planeta conservando nuestros recursos pero que también forma parte de todos nosotros ¿no? Viceministra Yo aprovecho para contestar en parte la pregunta que nos hicieron telefónicamente y también para cerrar es muy importante que la gente digamos entienda que Colombia emite solamente el 0.3% de las emisiones de gases efecto invernadero a nivel global y sin embargo si uno hace un zoom a estas emisiones nacionales se da cuenta que buena parte de ellas provienen por la deforestación por la pérdida de bosque natural cuando se corta un bosque esto emite un gas efecto invernadero y por lo tanto Colombia podría incluso llegar a incrementar su porcentaje de gases efecto invernadero si incrementa la deforestación pero la deforestación a nivel global es junto al transporte una de las principales causas del cambio climático en ese sentido yo si quisiera aprovechar para cerrar diciendo que el cambio climático como lo dijo el doctor Lozano como lo hemos dicho a lo largo de todo este programa está ya en el territorio nacional que ahora estamos enfrentados a un fenómeno del niño el día de mañana posiblemente será un fenómeno de la niña u otro fenómeno del niño de manera que cuando estamos pensando en medidas preventivas tenemos que estar pensando en un territorio que debe tomar en cuenta o lluvias extremas o periodos de sequía y esto se logra a través de la planificación no solamente territorial sino también de los sectores que estén conscientes de que esta es una variable que tienen que tomar en consideración a la hora de hacer una carretera a la hora de hacer una actividad agropecuaria a la hora de construir una determinada infraestructura es una variable que hay que tomar en cuenta de aquí en adelante en los procesos de planeación muchas gracias Bueno, yo quiero cerrar también recordando dos cosas importantes hace dos semanas con el ministerio y con planeación se lanzó y se mostró todo lo que es el sistema nacional de cambio climático y la política que es un instrumento que nos va a servir muchísimo estamos construyendo para el futuro y hacemos parte de todos bajo ese esquema que es algo para resaltar y me despido diciéndole a todos que nos unamos al ciclo de la vida Sí, exacto y yo también me uno con usted porque ahí también de la unidad nacional para la gestión de riesgo de desastres hay también un folleto bastante interesante con todos con todos todos los fenómenos naturales lluvias, sismos volcanes incendios lo pueden encontrar también en la página web nos repite cuál es la página web de ustedes doctor Carlos Iván La de nosotros la página que tenemos es www.gestiondelriesgo.gov.com Y nos vamos a unir todos al ciclo de la vida nos despedimos muchas gracias por participar no es el primer programa vamos a tener varios también sobre el fenómeno de la niña sobre el fenómeno del niño sobre huracanes sobre todo lo que tenga que ver con los fenómenos naturales y sobre todo la prevención Andrea Clara Marcela muchas gracias y como siempre nos despedimos recordándole a nuestros televidentes que la participación ciudadana contribuye con un ejercicio transparente y eficiente del gobierno por eso los invitamos a que sigan participando nos vemos dentro de ocho días muy buenas noches Colombia 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 Participa La urna está abierta Colombia Colombia I